Cambiamos de tema y nos vamos a ir al sur. ¿Qué vamos a hablar de? ¿Vamos a hablar de turismo, de vacaciones? No, vamos a hablar de plata. Vamos a hablar de 4 millones. ¿De 4 millones que hay que pagar? No, que aparentemente va a zafar de pagar este hombre, el diputado Máximo Kirchner. 4 millones que ahora la justicia ordenó que Máximo Kirchner no los pague como deuda fiscal. Está Mariela Arias, nuestra corresponsal, allí en Santa Cruz, para hablar de este tema. Mariela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo para hacerte un aporte de lo que venían hablando de la justicia y luego te amplío, si te parece, sobre Fernando. Vale, a ver. Porque acá en Santa Cruz está el conocido caso Sosa. Sí, claro. Tiene de algún modo el antecedente que la Corte tiene y podría mencionar ahora en lo que disponga sobre la situación de los tres jueces que están en el candelero y la causa que mencionaban recién. Recordamos que Eduardo Sosa fue procurador de justicia en la provincia de Santa Cruz en el año 95, que hubo una ley por la cual lo apartaron del cargo, con la diferencia que no lo dejaron en ningún cargo, lo dejaron afuera sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces, y que en ese momento quienes impulsaron esa reforma judicial en la provincia con el cual lo apartan era la diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner y el diputado provincial Carlos Zanini. Y no estamos hablando de homónimos, estamos hablando de las mismas personas de hace 25 años atrás. Eduardo Sosa nunca fue repuesto en su cargo. Hubo reiterados pedidos y una orden de la Corte Suprema en el año 2010 para que sea repuesto en el cargo, en el cargo de procurador general de justicia, es decir, jefe de fiscales. ¿Qué pasó? Nunca fue repuesto. La provincia de Santa Cruz nunca cumplió la orden. Y días pasados, me decía Sosa, 25 años después, 20 años batallando esta causa en la Corte Suprema, en realidad lo más grave en estos casos es que la Corte no pueda hacer cumplir su fallo. Eso es lo que pasó con la Corte. Y varios de los jueces que tienen que responder, que tienen que resolver en las próximas horas, o no porque no tienen plazo, son los mismos jueces que resolvieron en el 2010 que sea repuesto y que la provincia de Santa Cruz no cumplió. Me parecía que era un aporte para tener en cuenta en esta causa. Exactamente. Seguramente lo tendrá en cuenta la Corte también a la hora de argumentar lo que deba argumentar. Mariela, contame una cosa. O sea, bueno, ¿qué es lo que pasó con estos 4 millones de Máximo? Bueno, el tema es el siguiente. Hay un condominio, cuando Néstor Kirchner se murió, se hace una sucesión, y pasan 18 propiedades a ser, como herederos, Máximo Florencia y la vicepresidenta. La vicepresidenta lo cede a los hijos y conforman un condominio, un condominio de inmuebles, de 18 inmuebles. Hay otras propiedades más que tienen, pero acá estamos hablando puntualmente de 18 inmuebles. Este condominio era administrado por el entonces, mano derecha de ellos, el contador Alejandro Manzanares, hasta que lo apartan la justicia, queda detenido, y hay una intervención judicial sobre este condominio. Bueno, está intervenido hace 4 años. Entonces, por un lado tenés al condominio, que es lo que se denomina una persona jurídica, y por otro lado los condóminos, es decir, los que integran el condominio, que son Máximo y Florencia. La justicia, la administración judicial, fue pagando las deudas del condominio, que se genera como personas jurídicas, pero quienes administran el condominio no pueden pagar las deudas de los condóminos, es decir, de Máximo y Florencia. ¿Qué pasaba? Máximo y Florencia decían que las cargas tributarias que le generaba tener esa propiedad de los inmuebles lo tenían que pagar la justicia porque ellos no lo estaban recibiendo a los fondos. No, no las van a recibir porque estaban intervenidos judicialmente. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2018 los jueces resuelven que como Florencia no tiene un sueldo, salga de ahí, de ese dinero administrado judicialmente, pagar los impuestos. Pero que Máximo tenía un sueldo, una dieta, como diputado, debía afrontarlos. La defensa de Máximo siguió aludiendo de que él había sido desapoderado de esos inmuebles, que no podía pagar los impuestos y que, bueno, de algún modo no le alcanzaba la dieta para hacer frente a los hoy cuatro millones de deuda acumulada durante cuatro años. ¿Qué pasa ahora? Presentan acogerse a un plan de pagos de la AFIP para pagar. Entonces, el Tribunal Oral Federal resuelve que sea la justicia, es decir, salga del dinero del condominio que está administrado judicialmente los cuatro millones de deuda de Máximo. Es decir, él no lo va a pagar directamente, o sí lo tiene que pagar, pero el fondo no va a salir de su dieta de diputado, sino de esa administración judicial. ¿Es un poco confuso? No, no. Lo confuso es que somos socios para las deudas y para las ganancias siempre hay uno solo, ¿no? Siempre pasa lo mismo. O sea que la de Máximo la están pagando todos los santacruceños. No, no, no. La paga él. No, no. La paga no él. Sale de su fondo, pero no de su bolsillo de hoy contante y sonante, sino de la administración judicial, es decir, del condominio que tiene la administración judicial de sus bienes. Perfecto. Que él, como están judicializados, no puede tocar, no puede hacer uso. Claramente. Entonces, sale de esos fondos. Lo curioso es que el tribunal, el mismo tribunal que hace dos años dijo que lo debía pagar con su dieta, porque tenía, al contrario de su hermana, dice, bueno, su hermana no tiene un ingreso, Máximo Kitchener sí, ahora dice, bueno, no, está bien que se acoja el plan de pago y que lo pague el condominio. Bien. Clarísimo. Ahora, Mariela, gracias por el contacto y por la aclaración. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Mariela Arias de Santa Cruz. Decíamos, a esta hora está promediando ya el volumen de negociación del sistema cambiario, ¿no? Estaba el dólar, estaba p...